¡Gracias! ¿Te gustan los bunkers? Sí, bueno. Aunque sean comunistas. Son comunistas. Ya, vamos a poner luego un cuarto de... ¡Woo! ¿De qué tarea? ¿De eso? Si quiere la gente, si quiere la gente. Sí, su. Sí, su. ¡Sagre a los bunkers! ¡Zipsum! ¡La galleta Zipsum! Que le trae la galleta Zipsum. Esa es ya. Se la doy, pero hay que encontrar un par de tintes. ¡Onda, voy calentando los motores! ¡Woo! ¿Dónde está cualquier cosa que no te disto más en tu brazo? Esto me va mucho percibo. Ya, estamos en el planeario con... con Pablo, Rodrigo y Juan Pablo. Todos son negros y yo soy blancos. Entonces rapeamos y seguimos andando y... cantando. Ahí con Zipsum en piña y nosotros celebrando. ¡Woo! 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 ¿, wover? Dejáme en el, dejáme en el, dejáme en el. Dejáme en el, dejáme en el. No, porque después se vuelve viral esta rama. Necesitan mil views en 15 minutos, compadre. Así, para que las mujeres lo sepan. A lo que no me necesitas, Sandro. A la sangre, ya, ahora voy, ahora voy. Show it. Misión de la mañana, Sambo. Dime la misión. Dime la misión a la cámara. Misión de la mañana de, de recuperar el ánimo, la personalidad, el ser. Ya, pero antes de que. Un combo Big Mac. Sambo, ¿vas a ser capaz? Corte directo, desafío. Bebida, hamburguesa, papas fritas. Misión. Vamos a ver, bro. Misión, comer. Salsa y Mastata. Con esta hamburguesa tabería, papas. Y la otra misión que tenemos, es que ahí atrás, detrás de la señora con el celular, hay una mujer guapa, ofreciendo chocolates. Gracias. Y Sambo, bueno, él va a ser el responsable de ir números a mujer. Corte directo. Corte directo. Ah, corte directo, pa. La misión, en verdad, está más complicada. Oye, el olor a bosta de caballo, en cualquier momento hago un espectáculo frente a los niños que pasean por acá. La mujer de Sura, está más guapa que nada. Tiene todas las láminas del Mctobal. Cuádico. Oye... 1, 2, 3... 2, 3, 4... 8... Elrrrrrr... De su ubicator, 3.0. Esta vaina. ¡Pajadá! ¡Pajadá! ¡Aborda! ¡Ey! ¡Clamarivi, por favor! ¿Qué pasa si se pide una chelita? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video